Es el perro De Froot Produce el baby Morí de amor Se me partió el corazón Ya no quiero trasveración Y lo cambié por un cartón Por un cartón Morí de amor Se me partió el corazón Ya no quiero trasveración Y lo cambié por un cartón Por un cartón Un vino en caja que pega mal Fumando un CJ para durar Sentado en la plaza y recordar ¿Por qué nos hicimos todo ese mal? Dijiste mi cosa y me rebardí Te fuiste con otro y te perdoné ¿Qué más querés? Andate a la mierda de una vez No quiero ser el loco aquel ¿Qué vos querés? Ahí tenés Tómate el palo del gato aquel Ya va a caer Que estamos en esto y ya va a ver Que todo el esfuerzo que yo pegué Con cinco modelos en un motel En esta una historia ya me mandé Sacando dos temas nuevos por mes ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Bardeaste con mierda y ahí tenés Perfect, 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 perfect Perfect, 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 perfect ¡Gracias!